El tema es que el robo, la inseguridad, nosotros nos dedicamos a que la policía, bueno, hace cosas, pero que haga un poquito más, un poquito más como para que, digamos, para que la gente, los ladrones vean que tenemos policía acá. Ninguna familia se salvó del ejército romano. Yo que estoy acá 20 años, me robaron 15 veces. La última vez fue el fin de año, que me robaron un par de zapatillas, de ahí se la sacan. Pero dentro de todo esto, digamos, es que no sabemos de dónde vienen, digamos, porque yo digo que vienen de otro lado para robar. También, como se llama, el barrio de aquel lado, también ha sufrido un montón de robo. Porque vienen por acá, el señor nos vio pasar, que soy yo, sí, me pasó uno corriendo por allá y es que lo robaron allá. Lo que necesitamos es presencia policial. Yo he presentado varias notas para que iluminen sobre todo un sector, un sector que es justo frente a cada casa, que es todo oscuro y es realmente la boca del lobo. Nosotros vemos, yo hago denuncias, llamo a la policía porque hay vehículos que paran, hay chicos que van por ahí, uno no sabe qué puede pasar. Tenemos una luz que hace poco le pusieron el foco, pero estuvimos peleando como varios meses. Seis meses tuvimos. Seis meses para que nos coloquen un foco. Entonces, acá, al no haber recorrido policial y encima estar oscuro, esto realmente es tierra de nadie. Y ya no respetan ni siquiera que uno no esté en la casa, porque a mí en plena cuarentena, hace tres semanas, entraron a casa estando nosotros ahí de noche a las 3 de la mañana. Todos los vecinos pagamos los impuestos. Todos. No únicamente la gente en centro. Así que como tiene beneficio la gente en centro, como dice la vecina, la gente de otros barrios, también el barrio tiene que tener sus beneficios. Para eso pagamos los impuestos. Creo que las pagamos todos. Al umbral limpieza, renta, pagamos luz, pagamos al umbral limpieza. ¿Dónde está el umbral limpieza? ¿Dónde está el umbral limpieza? ¿Dónde está el umbral limpieza?